Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies, cada uno es como es Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescatar de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescatar de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Oh 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 Gracias.